Hola a ustedes, muchas gracias por venir nuevamente aquí a escuchar esta presentación. Como recordarán, ayer nosotros hablamos de los ataques relacionados con el crimen cibernético. Crimen supone ataques a la banca en línea, o todo aquello que puede ser convertido en el dinero. Sin embargo, el Internet y las amenazas que hay en él, han llegado a ser no solamente herramientas de lucro, sino también en las herramientas de destrucción, de sabotaje y de espionaje. En esta presentación vamos a hablar precisamente de las amenazas que ponen en peligro las vidas humanas y que de hecho hasta las destruyen. Es decir, vamos a hablar de los programas, aunque sean informáticos, pero que tienen un impacto físico, que es la destrucción. Mi nombre es Dmitry Bisturge, este es mi Twitter, como siempre. Y este es el hashtag que ustedes ya saben que estamos utilizando para este evento. Quiero comenzar a hablar con ustedes sobre una catástrofe que está muy cerca de cada uno de nosotros. Y no son cuentos de niños. O sea, no es algo que yo estoy inventando. Es algo que yo mismo he vivido cuando viajaba en un vuelo de uno de los Boeing más modernos de una aerolínea europea que tiene viajes entre Quito y Moscú. En este vuelo, básicamente, yo tenía un terminal. Son estas televisoras que usted tiene para entretenimiento. Recuerden que tú puedes elegir ahí jugar algo, ver una película, etcétera, etcétera. El avión, yo no sé qué capacidad de pasajeros tiene, a lo mejor 300 personas. Pero justo mi terminal es el que comenzaba a dar problemas. Y yo vi este bonito dibujo. Como pueden ver, el terminal corría en Linux. Muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pueden ver de malo en este dibujito? Que realmente pone en peligro la vida humana. ¿Cómo esto podría ser utilizado para asesinar a la gente? ¿Qué pueden ver ahí? Les doy una pista. ¿Qué es eso? Este es el servidor SSH. O sea, Secure Shell Protocol que se utiliza para las conexiones remotas. Resulta que, desde mi lugar, yo podría hacer esto. Mi asiento fue, creo que más o menos aquí. Aquí. Pero el Secure Shell, yo comencé a investigar cómo estaba hecho este Boeing 777. Es muy difícil conseguir esta información. No te la compartan así nomás. Pero resulta que estas computadoras de toda esta gente, de toda esta gente, está conectada aquí, a este lugarcito, llamado la computadora de avión. Entonces, resulta que yo podría, por último, arrancar este terminal, o pelarle los cables, o utilizar hasta una USB, porque tiene puertos USB en la terminal, para arrancar aquel sistema operativo que yo necesitaba. Y por lo que está corriendo un SSH, quiere decir que en un caso hipotético, pero probable, o sea, muy fácil de hacer, podría desde aquí, llegar a tener el acceso aquí, a una computadora que está interconectada con este lado, este, donde están los pilotos. ¿Saben qué Boeing dice? No, nuestro sistema es seguro, porque es que entre estas dos redes, esta y esta, hay un fireball. ¿Qué les parece? ¿Seguro o no? Pues que no, porque yo podría también romper el fireball. ¿De qué es lo que estamos hablando? De los nuevos escenarios. Escenarios de, realmente, cosas espantosas, como recuerdan, los ataques a las torres gemelas. ¿Por qué esto es mucho más grave, que simplemente el simple terrorismo? Porque con el terrorismo, tienes que llegar a transferir, o transportar armas dentro del avión. Tienes que traspasar múltiples filtros de seguridad, donde, realmente, la seguridad de los aeropuertos, ha aprendido mucho, y realmente tiene un gran control, sobre aquellos objetos que ingresan al avión. Pero, ¿quién tiene el control, de mi cerebro? ¿Puede ingresar al avión con mi cerebro? Pues que sí. ¿Quién me puede impedir llevar mi laptop al avión? Nadie. En otro vuelo, que era de una aerolínea latinoamericana, viajando, en una ruta X, pasó algo parecido. Yo utilicé una USB, con Linux, la inserté en la terminal, y ¿saben qué arrancó? Arrancó el sistema operativo mío, porque tenía puertitos USB. Quiere decir que no estaban deshabilitados, y no estaban preparadas la configuración, para denegar el arranque, desde los medios de almacenamiento externos, quiere decir que ahora, un terrorista, una persona malintencionada, un militar, o quien sea, cualquier tonto, podría cometer cualquier crimen, que podría hasta, realmente resultar en la pérdida de las vidas humanas. Ustedes lo han visto, que tan fácil es. Podemos jugarnos la vida, como ya lo dijimos. ¿Por qué yo lo afirmo? Porque realmente, todos nosotros, en este momento, dependemos de tecnología. Todos. Cada uno de ustedes, ya no puede vivir sin su celular. Si yo se lo quito por un mes, se mueren. Si yo le quito el internet por un día, van a estar muy mal. Pues dependemos de tecnología, pero el punto, tecnología vulnerable. ¿Saben por qué es vulnerable? Porque la hace gente vulnerable. La gente imperfecta. La gente imperfecta, no puede crear software perfecto. Esto quiere decir, que siempre habrá vulnerabilidades. Siempre. Y cualquier sistema operativo, lo tendrá. Ojo, cualquiera. No que Windows, Linux, cualquier sistema operativo, tendrá sus vulnerabilidades. Con esto, quiero entrar, a una historia real, que comenzó en el 2006. Probablemente en el 2006, ustedes ni siquiera se dedicaban, a la seguridad informática. Pero esa historia, remonta hacia aquel tiempo. Y se trata del SCADA. SCADA es un sistema industrial, desarrollado por un gigante industrial, llamado Siemens. ¿Qué es SCADA? ¿Y dónde se utiliza? Este es como se ve, la terminal, de operador, de un sistema SCADA, que como pueden ver aquí, controla múltiples cosas. Por ejemplo, como válvulas, como tuberías, tienen medidas de presión, de temperatura, etc. Uno podría decir, ¿y qué? ¿Y dónde se utiliza eso? Es que el SCADA, incluyendo los países como el Ecuador, se utiliza, en las plantas hidroeléctricas, en las plantas de producción, de energía nuclear, en las plantas en general, de la producción de la energía. ¿Dónde más? En la empresa potable, de agua potable, la que llega a nosotros, a la casa, a través del grifo, se utiliza, hasta en los sistemas, de transportación, del crudo. Este es el oleoducto real, la foto real, de un oleoducto, en Venezuela. Todos estos sistemas, ya no se controlan, por medio de las palancas, así, arriba, abajo, o cosas mecánicas. Todo ya está funcionando, en línea, a través del SCADA, nuevamente, sistema SCADA. ¿Por qué hablamos de esto? Miren que SCADA, se utiliza también, en los lugares, hasta que menos ustedes esperen, por ejemplo, como los semáforos, o sistemas de transportación, masiva, o finalmente, cárceles. Y SCADA, es un sistema vulnerable. ¿Qué pasaría, si las puertas, del penal García Moreno, se abrieran? Pues habría muchos problemas, ¿verdad? Pero, ¿por qué mencionamos el SCADA? Porque SCADA, está relacionado, estrechamente, con un, con el primer arma cibernético, descubierto, en la naturaleza salvaje, llamada Staxnet. ¿Alguien sabe qué es Staxnet? Puede levantar la mano. Más o menos, como 3%, 2% de la gente, lo conoce. Resulta que Staxnet, es un gusano, desarrollado, especialmente, por uno o más gobiernos, para atacar, las plantas nucleares, de Irán. Nosotros, encontramos esta amenaza, en el año 2010, que atacó, las centrifugas, de enriquecimiento, de uranio, en Irán. Como resultado, este virus, fue capaz, alterar, la velocidad, de giro, de las turbinas, y con eso, destruir un 20%, del programa nuclear, de Irán. 20%. Lo que aplazó, el programa nuclear, en 5 años, de Irán. Es decir, 5 años, ellos quedaron atrás. Pero, ¿cuál es el peligro? Alguien, que haya hecho, el Stuxnet, podría dar, alguna garantía, de que al girar, las turbinas, demasiado rápido, en vez de la velocidad, precisa, no explotarían. O si explota, que no se produce, de repente, una explosión nuclear. Nadie puede afirmarlo, porque nadie tiene, control, sobre sucesos, como explosiones. Nadie puede predecir, que sucederá, si un sistema industrial, que trabaja, en enriquecimiento, de uranio, explota. Quiere decir, que podría provocarse, realmente, un Chernobyl 2. Recuerdan, una explosión, en la Unión Soviética, cuando se, contaminó, vastos territorios, y mucha gente, realmente murió, al instante, y luego, en los próximos años. ¿Por qué hablamos de eso? Fue un simple virus. Un virus, que llegó a infectar, la planta nuclear, subterránea, debajo de la tierra, secreta. ¿Cómo llegó ahí? Porque esa planta, no estaba conectada a internet. Llegó a través, de los dispositivos USB. Explotaba una vulnerabilidad, del día cero, en el kernel del Windows. Explotaba una vulnerabilidad, del día cero, en la compartición, de las impresoras. Y se propagaba, a través de las memorias USB, aprovechando una vulnerabilidad, adicionalmente, en los archivos, punto LNK. Con eso, nadie estaba preparado, a mitigar. ¿Por qué lo digo esto? Porque miren, si yo voy a su empresa, donde quiera que trabajen, gobierno, empresa privada, donde quiera, y al lado de su trabajo, o de su casa, voy a botar una memoria flash, de 32 gigas, ¿qué harán con ella? La van a decir, oh, mira, qué suerte. Yo me la encontré. ¿Y qué van a hacer con ella? Van a llevarla a un experto, de la seguridad informática, que sabe, de la ingeniería, perversa, de los ataques de cibercrimen. No, ustedes la van a meter ahí, y a lo mucho lo que harán, es revisarla con su antivirus. Pero recuerden, que el antivirus, les va a decir, por supuesto, no hay virus, por supuesto que no hay. Pero eso, lo que diga el antivirus a ustedes, no quiere decir nada. O sea, hasta tanto así, que yo les digo, muchas veces, lo que les dice un antivirus, es mentira. Que cuando les dice, no hay virus, es que porque hay virus, que simplemente su antivirus, no lo detecta. Pues, como ya les dije, un simple programa, simple, pero fue capaz de destruir, de una nación, cinco años del programa nuclear. 20% queda destruido. En el año 2011, comenzamos a seguir investigando, y encontramos otro virus, hermanos carnales, que tienen el mismo papá y mamá, llamados Dugo, Flame, y en el 2012, encontramos otro, llamado Gauss. Todos salen del mismo laboratorio, producido en tal plataforma, Tilded. Imagínense que los tipos, que están detrás de esto, habían desarrollado, toda una plataforma, o sea, como un lenguaje de programación, para programar estos virus. ¿Con qué objetivo? Para evadir las detecciones de los antivirus. Porque los antivirus tienen muchas detecciones basadas ya en el comportamiento conocido. Por ejemplo, un emulador, ¿emulador de qué? De código, ¿cuál? Bueno, cualquiera que fuera escrito en C, Delfi, yo no sé, Basic, lo que quiera, y que tiene la estructura de los archivos Portable, Executable. Es fácil interpretar los colos, las funciones que hay en él, y decir, ok, veredicto es sospechoso o malicioso. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un lenguaje de programación desconocido? Es que es muy fácil evadir la detección de los antivirus. Quiero decirles algo, habrá cosas que yo les voy a decir solo en palabras, que no están en esta presentación. Las personas que estaban detrás del duco, han llegado a comprometer todo el repositorio de Ubuntu, que hasta el momento Ubuntu no sabe cómo sucedió. Y saben más que yo les voy a decir, es que seguramente lo comprometieron a base de una o más vulnerabilidades. ¿Saben qué vulnerabilidades? No saben, y yo tampoco sé. Y Ubuntu tampoco sabe y no lo sabrá. Pero esto yo les doy a entender como el nivel del conocimiento que tienen las personas que están detrás de Duku, Flame, Gauss, y Staxnet. Es decir, son ataques dirigidos, hechos por alguien sumamente poderoso, alguien que realmente nunca se ha dedicado al crimen cibernético, o probablemente nunca, pero cuyo objetivo no es robar dinero, ni mucho menos, es cometer actos de sabotaje, destrucción, aniquilación. ¿Quién más podría estar detrás de esto? Bueno, fíjense que tan solo en el ejemplo del Staxnet, del primer gusano encontrado en 2010, miren, encontrado en 2010, pero, las evidencias electrónicas que obtuvimos a través de las muestras, y el análisis forense que hicimos en los equipos, nos hace recordar e entender que realmente, el programa de desarrollo de dichas amenazas comenzó en el año 2006. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, cinco años, el mundo no era capaz de detectar Staxnet. Cinco años, un virus. Hablamos de algo que sucedió en el 2006, solo imagínense que ahora se estará produciendo en esos laboratorios militares, para atacarnos. Realmente cosas muy avanzadas. Tanto así, que en el caso del Flame, que esta semana, de hecho, publicamos nuevos hallazgos, nosotros encontramos otros tres módulos, ya sabemos que hay Flame, pero hay otros tres módulos, otros tres proyectos paralelos al Flame, que existen en el mundo, y que no sabemos dónde, no sabemos a quién ataca, y no sabemos dónde buscarlo. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir? Que en este momento, hay armamento cibernético, que simplemente permanece indetectado. ¿Quién podría estar detrás de esto? Por supuesto, alguien con mucho conocimiento, y mucho dinero, porque tan solo para desarrollar Staxnet, un virus, se necesitó de un presupuesto, de aproximadamente un millón de dólares. El grupo de desarrollo fue dividido en varios equipos, hubo como departamentos, como alguien de la criptografía, alguien de los protocolos de comunicación, alguien de programación de código. Estos grupos seguramente no estaban conectados entre ellos, no sabían que desarrollaban. Esto indica una vez más que hubo un cerebro, probablemente alto comando militar, como por decirlo aquí en el Ecuador, esto llaman comando conjunto, donde los militares estaban dirigiendo las operaciones, y estos grupos tan solo programaban código, y lo entregaban. Y luego, aquella gente militar, que estaba en el alto mando, juntaba los módulos, y producía armas cibernéticas, que fueron utilizadas, con el apoyo de la inteligencia local, con el apoyo de alguien que trabaja, o trabajó en las plantas nucleares de Irán, y dijo, cómo están hechas. Es decir, las armas cibernéticas hoy, son acompañadas no solamente de virus, sino de filtraciones de información, a partir de gente que trabaja en un objeto. ¿Cómo creen? ¿Puede pasar esto en el Ecuador? Que sí, que sí. Yo les digo que sí, más adelante les muestro por qué. Bien, ¿quién podría estar detrás de estas cosas? O sea, ¿qué gobiernos, qué fuerzas, qué gente podría desarrollar amenazas como Staxnet? Pues para eso tenemos que entender, qué jugadores están. Están en la arena. En el primer lugar, recordamos que son criminales cibernéticos. De entrada debemos descartarlos, porque los criminales cibernéticos, lo que buscan, su paga, es el dinero. El segundo jugador, los hacktivistas, probablemente los SEC, probablemente Anonymous, ¿cuál es la paga de los hacktivistas? ¿Recuerdan? Es presencia en la prensa, en los medios. Los hacktivistas, su, como que, su alimento, es que su protesta, su información que ellos filtran, aparezca en la prensa. Si la prensa no publicara nada de lo que ellos hacen, es que no habría ataques. Porque ellos buscan, realmente, reflejo en la prensa. Pues, con esto podemos decir, que tampoco son los hacktivistas. Porque ellos, no buscan destruir, la planta nuclear de Irán. ¿Quién nos queda? Pues, nos quedan solamente, los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos, preferirían, desarrollar armas cibernéticas? Porque primeramente, son baratas. Baratas en comparación, de los ataques convencionales. Es mucho más barato, producir un virus y lanzarlo, que movilizar las submarinas, aviones, portaaviones, satélites, tropas. Es mucho más barato. Segundo, anónimo. Siempre puedes negarlo. Siempre que te digan, oye, fuiste tú. ¿Quién? Yo, no, estás loco, yo no lo he hecho. Siempre puedes negarlo. Tercero, instantáneos. Los ataques de malware, suceden en línea, en sistemas informáticos. Quiere decir, que pueden suceder, en cuestión de segundos. Viajando de un continente al otro. Lo que no pasa con el armamento, con ejércitos, que tendrían que desplazarse, de un continente al otro. Y finalmente, estas armas, son destructivas. Aunque se trata de un virus. Virus, que hace un daño físico. Virus, que realmente destruye, una planta nuclear, o cualquier otro objeto. resulta que nosotros, alguien puede decir, yo como una persona normal, como una corriente, como es que estaría afectada. Bueno, primeramente, entendamos esto. Cuando se destruye un objeto, un objeto como, por ejemplo, una planta nuclear, una planta de producción, de energía eléctrica, resulta que estas, se encuentran generalmente, en el alcance, de donde vive la gente. O sea, nosotros vivimos cerca de ella. Y hay gente que vive, muy cerca de ella. Quiere decir, que en caso de un desastre, la gente es la que moriría. Nosotros, los que vivimos ahí, podríamos sufrir grandes daños. Directos, por una explosión, o indirectos. ¿Qué tal si, nuevamente, ahora, este galpón, quedara sin energía eléctrica? Todo el evento, iría al piso. Porque ya nadie, podría presentar nada. Este proyector, no funcionaría. O sea, no podría hacer nada. Entonces, todos serían, a la casa. Pero eso no es lo peor. Muchos de ustedes, tienen cosas también, en la casa, eléctricas, de las que dependen. Sus duchas, sus cocinas, sus estufas, sus imprentas. Todo nuestro negocio, está conectado a la energía. Si no hay energía, no hay negocio. Si no hay negocio, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay comida. Si no hay comida, ¿saben qué pasa? La gente se mata. Yo estuve en el terremoto, en el 2006, en Lima. O sea, me temblaba cuando yo estaba ahí. Yo sentí el terremoto. Y yo vi que la gente se porta como animales, cuando algo peligra su vida. Yo vi gente, hombres, de este tamaño, así, corriendo, saliendo del aeropuerto, empujando a mujeres, pisándolas. porque ellos querían salvar su pellejo. Y cuando corrían, es que hacían hasta esos gestos, o sea, para tumbar a la gente. La gente se vuelve animal, cuando no tiene lo suficiente para vivir, o cuando algo está amenazando su vida. No quiero decir que todos nosotros, presentes, nos volveríamos así, pero la mayoría de la gente, sí lo haría. La mayoría de la gente, sí lo haría. ¿Y saben por qué? ¿Por qué roban en el Ecuador? ¿Por qué hay sicariato? ¿Por qué asesinan por un par de zapatos? Por dinero. Aquí no matan por principios. Aquí matan por dinero. ¿Qué tal si la gente no tendría que comer? Matarían por la comida. Porque ellos necesitarían comer. Un virus informático sería capaz de provocar, hasta cosas como estas. Pero existen también, virus informáticos, armas, producidas por los gobiernos. propios gobiernos, para espiar a sus ciudadanos. Como decimos en ruso, con la oreja derecha, con la oreja, yo escuché la presentación magistral, que hubo anterior. Hablaba de la recuperación de la información, que decisiones, como que automatizadas, y eso. Los gobiernos están muy interesados, en saber, qué es lo que hacen ustedes, en las redes sociales. Y las redes sociales, se han convertido hoy, como en la gran base de datos. Mucho mejor que la base de datos, del registro civil. El registro civil no sabe, si tiene un perro o no. La red social sí lo sabe. El registro civil no sabe, cómo está su casa, y dónde se encuentra. La red social de ustedes, sí lo sabe. El registro civil en este momento, no sabe si está en el campus party, al menos que, alguien de registro civil, esté aquí. Pero, la red social lo sabe. Por esto, los propios gobiernos, han creado armas cibernéticas, que son, utilizadas, para espiar de ustedes. Les voy a mostrar aquí, un ejemplo. Este, programa, llamado anti-hacker, fue desarrollado, en un país árabe. En un país, donde en este momento, la gente está en conflicto. ¿Saben cuál es? Siria. Esta herramienta, está ahí, y supuestamente, se llama anti-hacker, para protegerse, contra los ataques, del gobierno, en contra de, digámoslo así. Este es un programa, que permite, a los revolucionarios, a protegerse, en contra del gobierno, y así evitar, que su información, llegue a las manos, del presidente. Lo disfrazaron, de tal manera, que dicen, que ahí, este es autoprotección, autodetección, protege su privacidad, que bla, 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 y todo lo que tú tienes que hacer, es instalar este programita, que aquí se ve, anti-hacker, ponerle clic en activar, y supuestamente, estarás protegido. Fíjense que realmente, lo que está sucediendo, esta es una demo real, vamos a ejecutar, este programa, yo lo encontré, como hace un par de meses. Tenemos un sniffer, el sniffer, está trabajando, vamos a abrir el anti-hacker, se nos presenta, como un programa real, disfrazado, de que si es un producto, de seguridad, que supuestamente, comienza a escanear algo, dice, calidad de la conexión, buena, está preparándose, para protegernos, en comillas. En ese momento, lo que yo voy a hacer, es aplastar, el botón, active, activar, y vamos a ver, lo que hace realmente, esta herramienta. la persona piensa, que estará protegida, y que la revolución, que está haciendo, en ese momento, se llevará a cabo, con éxito. Vemos que no hay, paquetes de tráfico, todo está normal, ¿no? Procedemos entonces, con la ejecución. miren, que lo que está sucediendo, en este momento, se abrieron miles de ventanas, y fíjense, que son las estructuras, de mi disco duro, carpetas, archivos, todo se está escaneando, en este momento, atributos en los archivos, por ejemplo, archivos ocultos, también serían, robados. Y está copiando, todo lo que yo tenía, en el disco duro, y si yo voy a abrir, aquí mi sniffer, veo conexión, ven esta conexión primera, esta banderita, es de Siria, en este momento, mis datos, fueron enviados, a través, a través de este puerto, a esta dirección. Yo pongo clic, cerrar, y con eso, el gobierno, que está detrás, de esta herramienta, ha recibido, la información, de los revolucionarios, que están detrás, en ese país dado. Toda la información, de ellos, ha sido robada, digital, y podrá ser utilizada, para luego, asesinarlos, literalmente. Porque ya se sabrá, qué hacen, en qué nivel están, dónde viven, porque seguramente, tienen archivos ahí. Se puede, a través de los archivos, extraer metadata, relacionar metadata, con las computadoras, llegar a asesinar, a esta gente, o llegar a simplemente, ponerla en la cárcel. Toda esta información, aquí estoy mostrando paquetes, ya ha sido enviada, ha sido enviada, al gobierno, gobierno que produjo, esta herramienta, nuevamente, con qué fin, con el fin, de espiar, de sus propios, ciudadanos. ¿Puede esto suceder, en un país latinoamericano? Sí, ¿por qué no? Muy bien, recuerden que estábamos hablando, de los activistas, de los gobiernos, pero lamentablemente, ahora estamos viviendo, en una época, muy, muy, muy mala, cuando el hombre, ha llegado a ser, en toda su historia, el más malvado, como el ser humano. A nadie le importa nada, lo que la gente quiere, en este momento, es el dinero, el dinero, es la principal motivación, de todos. Y, aunque alguien me diga, que eso no es verdad, yo les digo, que sí es verdad, porque si eso no fuera verdad, quisieran trabajar, para mí, sin que yo les pagara, salarios, jornada completa. No, no van a hacerlo, porque necesitan dinero, porque este sistema, está hecho, de tal manera, que necesitan el dinero. El amor al dinero, que ha cultivado, cierta gente, les ha hecho, aparecer el tercer grupo, ¿saben quiénes son? Este tercer grupo, que está detrás, del desarrollo, de armas cibernéticas. ¿Quiénes son? Esta foto es real, está tomada en Colombia, de un grupo paramilitar. Resulta que, en el espacio cibernético, ahora tenemos también, grupos paramilitares. ¿Quiénes son? Son aquellos, que producen, armas cibernéticas, y las utilizan, bajo el pago. Es decir, si tú les pagas, ellos te lo van a dar. O van a atacar. Un ejemplo de esto, la página del Finn Fisher, dice, IT intrusion. Ustedes pueden entrar, en sus laptops, y verán, que es un software, para gobiernos, de intrusión, en monitoreo. Esta empresa, está registrada, en Gran Britania. Y lo que permite, es que aquellos gobiernos, que no tienen potencial científico, pueden pagarles a ellos. Y este software, absolutamente indetectable, podría ser utilizado, para espiar, contra sus propios ciudadanos, otros miembros del gobierno, partidos políticos, que están en oposición, etc. Este software, no solamente, corre, en las computadoras, también está corriendo, en los celulares. Y ya veo, que alguien está abriendo, esta paginita. ¿Quiénes son, estos paramilitares? Miren este tipo, este tipo es francés. Usa Mac, como yo. Entonces, pueden pensar, que los buenos, utilizan Mac. ¿Por qué él utiliza Mac? Pues, su apodo es, The Group. No sé cómo se pronuncia, en francés. ¿Qué es lo que hace el tipo? El tipo vende, él es un broker, de vulnerabilidades, 10 a 0. ¿Cuáles son? Se puede comprar, una vulnerabilidad, 10 a 0. Por ejemplo, en Adobe Reader, de 5 mil, a 30 mil dólares. ¿Qué es una vulnerabilidad, de vulnerabilidad en sí? Es un agujero, en la aplicación legítima, que permite, de forma, no autorizada, obtener el acceso al sistema, escalando privilegios, llegando a infectar la máquina, o llegando a ejecutar, cualquier código arbitrario, con cualquier fin. Fíjense, una vulnerabilidad, para Mac OS X, o sea, para esta máquina que tengo, cuesta de 20 mil, a 50 mil. Ojo, vulnerabilidades del día 0. ¿Qué quiere decir? Vulnerabilidades desconocidas, para el productor del software. Quiere decir, que Adobe no sabrá, que la tiene, no sabe desde la existencia. Apple no sabrá, de la existencia, de esta vulnerabilidad. Fíjense, que las vulnerabilidades, más caras, son para iPhone, iOS. Hasta 250 mil dólares, por una vulnerabilidad. Si usted tiene un iPhone, le felicito, pero si tiene hecho, el jailbreak en iPhone, pueden tirarlo a la basura, porque ya no tienen seguridad. Entonces, esta es una recomendación, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muy directa a ustedes. Porque si hiciste jailbreak, has roto todo el mecanismo de seguridad de Apple, y en este momento, tu teléfono, es basura, desde el punto de vista de seguridad. Pues, fíjense también, vulnerabilidades en Flash, en Java, en Microsoft Word, Windows, Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer. Y esta es la lista de precios. Es decir, son paramilitares cibernéticos, que buscan vulnerabilidades, luego van y las negocian. Negocian con el mejor postor. Y nunca, como una regla que ellos tienen, nunca la venden a las compañías, que producen este software. Nunca. O sea, aunque, digamos, Microsoft o Apple, diga, mira, yo te pago por 10 vulnerabilidades, adelantadas, aquí está 2 millones 500 mil dólares. No les van a vender. Porque su negocio es venderlo precisamente, aquellas fuerzas, que representan gobiernos, o atacan gobiernos, o aquellas fuerzas poderosas, que buscan realmente, infiltrar sistemas, sin ser detectados. Este es un cheque real. Les presenté aquí una copia. Nuevamente, miren, en qué año fue cobrado este chequecito. 2006. En el 2006, a este tipo, Charles Miller, se le pagó 50 mil dólares. por vender una vulnerabilidad desconocida. En este momento, existe todo un mercado, de paramilitares, que trabajan para el mejor postor. Quien los contrate, ellos trabajarán para él. En otras palabras, como decimos en ruso, nuevamente, hay un dicho, tienes plata, no necesitas cerebro. Es decir, si un gobierno no tiene cerebro, me refiero a las cosas científicas, netamente, no puede desarrollar nada, como armas cibernéticas. Pero tiene dinero, porque todo gobierno tiene dinero. Puede contratar, realmente, a las personas que lo harán por él. Que van a hacer aquellos ataques, que serán del nivel top. O sea, del nivel, que realmente, solamente las naciones, muy, muy, muy desarrolladas, podrían lograr. Podría suceder, eso en América Latina. Recuerden que yo les hice esta pregunta, ya dos veces. La vuelvo a hacer por tercera vez. Sí. Y es una cosa de muy poco tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el primer lugar, algunos países como Brasil, han anunciado públicamente, que han creado dentro de las fuerzas militares, centros de ofensiva cibernética, no defensiva, no un centro de defensa cibernética del país. Centro de ofensa cibernética. ¿A quién podrían atacar ellos? A toda aquella nación, que tendría que ser atacada, de acuerdo a la política corriente del país, en un momento dado. También, para entender eso, ¿por qué es que esto podría pasar en el Ecuador, y en otro lado? Tenemos que entender los modelos de la vida real. ¿Cuáles son? Fíjense que este es un extracto real, en PDF, de la página del comercio. Si ustedes ponen en Google, radares, espacio, site, dos puntos, el comercio.com, encontrará este PDF. Este PDF describe los sistemas de radares en América del Sur. ¿Por qué me interesa esta maqueta? Porque fíjense que en el color rojo, se demuestra aquellos países que tienen radares chinos. ¿Quiénes son? Venezuela, Ecuador. Es decir, Ecuador no tiene realmente capacidad científica de producir sus propios radares. Por esto acude a los chinos a comprarlo. Radares amarillos, ¿cómo pueden ver quién los tiene? Argentina, y también Uruguay. Son radares españoles. Nuevamente, si Argentina y Uruguay, no tienen capacidad científica de producir sus propios radares, los compran a los terceros países. ¿Por qué les muestro esto? Porque nuevamente, por lo que se trata de armas, armas, aunque cibernéticas, pero causan la destrucción física, podemos hablar de que un país, fuerzas armadas de un país, en apoyo de un presidente, podría utilizar el presupuesto para compra de armas cibernéticas. Tal como compran radares, el Ecuador compró radares a China, podría pedir a China y decir, yo quiero que tú me vendas armas cibernéticas. ¿Qué creen? ¿Que China aceptaría esta oferta? Sí. ¿Por qué lo aceptaría? Porque el coste de inversión es aún menor que producir un radar. Porque lo que tú inviertes es tu cerebro. Y al empleado del gobierno chino le paga salario. Por el salario, él va a hacer algo que va a hacer de un costo tremendo. Segundo, para transportar radares chinos al Ecuador, es todo un operativo. Para transportar armas cibernéticas de China al Ecuador, ¿es difícil o fácil? Eso es fácil. O sea, esto uno puede simplemente cifrarlo con PGP o con lo que quiera y enviarlos por donde quiera. Llegó. Quiere decir que los países como Ecuador y otros en el mundo, es muy probable que puedan entrar en ese escenario de guerras cibernéticas o al menos sabotajes y espionajes cibernéticos tan solo porque otros ya entraron y tan solo porque tiene dinero. Esto es lamentablemente, es como, saben, como han visto muchas veces, muestran como dominos, ¿no? Lo están poniendo dominos así. Tú estás empujando el primer dominos y comienza a caerse toda la línea, o sea, toda la secuencia. El mundo funciona igual. Si un país ya tiene armas cibernéticas, las ha usado o lo ha demostrado la reacción de otro país, especialmente si es un país que no tiene buenas relaciones, es que tiene que hacer lo mismo porque se siente inferior en potencia militar a ese país probable agresor. Voy a ir más allá. No les puedo decir qué países, pero algunos países de América Latina ya están dentro de sus Fuerzas Armadas con planes bien definidos en tener centros de ofensiva. Ofensiva que nuevamente, por medio del uso de Internet, llegar a sacar, sabotear la información, economía, industria de otro país, en caso de ser necesario, destruirla. Quiero decir algo más. Uno de estos países que los ecuatorianos no les gusta mucho, tiene una gran capacidad científica en cambio. ¿Saben por qué? Porque mandan a una gran cantidad de sus estudiantes a estudiar en Rusia. y en Rusia lo que se enseña es tremenda matemática, tremenda capacidad de ciencias científicas. Pues, yo veo en el Ecuador mucha gente va a estudiar a Estados Unidos, a Europa, pero es que esos países tienen otro sistema de educación. Mientras que en Rusia lo que te enseñan es realmente ser capaz de hacer muchas cosas. O sea, no que yo soy profesional en tal cosa. Por ejemplo, la gente que trabaja en bancos en Rusia son los que estudiaron ¿saben qué carrera? Matemática aplicada. O sea, no fue contabilidad o economía. Porque estas son carreras para bancos de Rusia muy poquitas. Porque matemático aplicado tiene mejor visión y él puede realmente hacer pronósticos. Mientras que un economista puede trabajar con aquello que le enseñaron. Nada más. Bien. Entonces, ¿cómo sucedería esto en América Latina? Como vimos primero comprar armas a otro país. Segundo, desarrollen en casa. El Ecuador está apostando mucho por ciencia. Yo veo que se están dando becas, que se está queriendo que hay un programa que les permita a todos los ecuatorianos que están en el exterior y que son científicos que regresen y tengan trabajos de alto nivel aquí, de alto perfil y que tengan dinero. Es decir, con el tiempo es probable que el Ecuador se convierta de un país que compra armamento a otro país que lo produzca. Es probable. Uno no tiene que descartarlo. Y finalmente, se puede externalizar o hacerlo como tercerizar estos servicios. ¿Cómo? Acudiendo a los paramilitares que están operando ya en el mundo. Que ustedes vieron hasta la tabla de precios. Bien. Nuevamente, recuerden que hay páginas como el FinFisher. Estos están los precios aquí. Entonces, un gobierno siempre podrá simplemente utilizar este dinero para comprar lo que necesita y de esta manera atacar. Atacar a quien sea, hasta a nosotros si fuera necesario como ciudadanos o a otros gobiernos. Este escenario no está muy lejos. ¿Quién ganará en esta batalla? La verdad que todo el mundo se ha metido en esta... De hecho, ya algunos lo llaman guerra cibernética. Yo quiero desmentir esta palabra. Guerra supone guerra real. Cuando sucede una guerra se expulsan los embajadores de un país u otro. Se proclaman la guerra. Pero es que nadie ha proclamado la guerra a nadie. Aún después habiendo atacado la planta nuclear de Irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de actos de espionaje y sabotaje silenciosos que están sucediendo en este momento. Esto sí está pasando. Más, quiero decirles a ustedes, estoy muy seguro que el Ecuador yo no sé cómo está huequeado en ambas direcciones de los ataques cibernéticos. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha tomado decisiones muy importantes y polémicas como el asilo a Julian Assange. Tengan por seguro que ya está infiltrado todo lo que se puede infiltrar. Simplemente aquellas personas que están a cargo de eso piensan que no hay virus porque el antivirus dice que no hay virus. Así de simple. Eso está muy mal pensar así. Se necesita tener recursos científicos que podrían investigar ataques llamados APT. Son ataques avanzados persistentes y dirigidos traduciendo al español APT. Es decir, son ataques especialmente diseñados para no propagarse en masa. El objetivo no es infectar 10.000 máquinas. El objetivo a veces es infectar una máquina en un país en una ciudad en una dependencia dada. Una. Y si tú sigues pensando que es que mi antivirus va a proteger es que estás equivocado. Nuevamente el Ecuador ha hecho esto. El Ecuador hace tiempo había expulsado algunas petroleras del país. ¿Qué creen ustedes que harán los gobiernos que han sido lastimados en términos económicos tan fuertemente? Van a responder de alguna manera. Creen que siempre va a haber respuesta cualquier gobierno que esté detrás. Pues ¿quién ganará esta batalla? Yo digo que todos la perderán. No habrá ganador o perdedor. Se podrá comparar más o menos la situación con estos como misiles que están volando en toda dirección. En una guerra así caótica podría haber víctimas casuales. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor país desde el punto de vista de los ataques cibernéticos yo les digo que Estados Unidos ellos tienen en este momento mejor desarrollo científico mejores cosas mejores condiciones mejores bases para generar ataques cibernéticos ¿Quién es el mejor? Pero ser mejor en atacar no quiere decir en defenderse es como una pelea del box antes yo practicaba el box me gustaba tal vez tú seas muy bueno en el ataque pero si te dan uno chao lo mismo sucede en términos de la guerra cibernética el mejor en defenderse yo pienso que es Rusia ¿saben por qué? porque en Rusia las industrias críticas pertenecen al gobierno y el gobierno tiene la capacidad de dar órdenes todos se mueven en esta dirección todos apagan esto todos prenden eso mientras que en Estados Unidos todo es capital privado a un capitalista no le vas a decir oye ve y compra 10 bazookas un tanque entonces yo no quiero hacer esto porque es mi capital entonces Estados Unidos bueno en atacar malo en defenderse Rusia bueno en defenderse Ecuador víctima podría ser atacado por todos lados esto es lamentablemente así Ecuador no es que sea el único país en el mundo así hay muchos países así que realmente están en la misma condición que el Ecuador si no hablamos del Ecuador porque estamos en un evento del Ecuador ¿verdad? ¿qué se puede hacer entonces? yo digo que se tiene que actuar con decisión no se puede permitir que esta situación suceda como suceda o sea como ah bueno nadie quiere hablar de eso está pasando bueno primero tiene que regularizarse el desarrollo y uso de las armas es como hoy no toda nación tiene derecho de desarrollar armas nucleares no porque ah yo quiero entonces voy a hacer una bomba nuclear no te lo van a permitir lo mismo tiene que suceder con armas cibernéticas tiene que hacerse que existan mecanismos políticos que permitirían controlar el desarrollo segundo se deben desarrollar sistemas industriales y sistemas operativos convencionales seguros ¿a qué me refiero? el sistema SCADA que fue atacado y que está utilizado hasta en el ecuador fue desarrollado con el objetivo de que los sistemas industriales funcionen funcionen no sean seguros funcionan porque el objetivo es que si tú das energía eléctrica que esta fluya que llegue ahí que esto otro eso pero no que sean seguros se tiene que trabajar desde cero ahora en los sistemas industriales donde la seguridad sea base como concepto más yo les digo a ustedes si alguien está trabajando en el desarrollo cuando está desarrollando algo ¿cómo qué concepto utiliza como pilar? realmente la seguridad siempre es que la funcionalidad porque te dicen quiero un sistema que haga esto entonces ajá voy a hacerlo de esta manera y a medida que lo estés desarrollando dices bueno y la seguridad ¿qué hacemos con ella? o sea en otras palabras primero construyes una casa en un piñasco y luego ves oye el piñasco resulta que tiene una fractura terrible que mi casita se va a caer ¿qué hacemos? trae cemento vamos a meterle ahí o sea comienza a inventar la bicicleta cuando se tiene que primero pensar en la seguridad y luego en cómo funcionará qué botoncitos tendrá si tendrá el color amarillo rojo o azul pero siempre se hace al revés tercera opción y eso les digo muy en serio tal vez alguien esté muy en contra de mí el internet deje de ser tiene que dejar de ser anónimo ¿por qué es así? esta vida no es anónima todos ustedes tienen fecha de nacimiento bien marcada y ustedes no pueden mentir que no es esa fecha y bien registrada todos ustedes y yo también tenemos nombres que son así y así y no puede cambiarlos y no puede ocultarlos todos ustedes para conducir un auto necesita licencia de conducir donde se identifica su auto tiene placa su número está registrado su nombre su cuenta del banco llega a su casa en este mundo no hay nada anónimo y por eso funciona si esto y eso fuera anónimo yo saldría cogería cualquier auto iría a chocar y mataría un montón de gente la anonimidad o sea cuando hay muchas cosas anónimas lo que provoca en esta sociedad es muerte porque el hombre es muy malvado en sí con que yo digo que el internet tiene que dejar de ser anónimo no quiere decir libre de o con las restricciones de las expresiones no ve exprésate haz lo que quieras puedes expresarte en la manera que tú quieras pero en el momento de investigar ataques que se pueda saber quién lo hizo es un concepto muy preliminar no hay detalles pero hay que trabajar en él o se tiene que desarrollar un internet paralelo internet para los salvajes en el que estamos viviendo ahora internet donde la gente toda gente que se conecta sea autentificada tal como si fuera presentada que si fuera a presentar su cédula igualito se puede inventar dos internets quieres adrenalina quieres un par de puñetes cibernéticos te metes al internet salvaje ahí te dan tus patadas y sales bien feliz curado y luego tomas tu token por ejemplo y con el token tú te conectas al internet donde ya todo es autentificado todo está tranquilo y sabes que vas a utilizar conectividad y vas a ser feliz y nadie te atacará y todo bien pues yo creo que esta es la opción y esta es la dirección en la cual todos nosotros debemos ir ahora quería un poquito mencionarles que bueno primeramente muchas gracias este es mi twitter ustedes podrán hacer preguntas cuando necesitan quería mencionarles un poquito sobre estas armas cibernéticas que nosotros justo tengo 15 minutos que nosotros habíamos mencionado flame es el hermano carnal del Staxnet flame es más viejo que es Staxnet pero Staxnet fue descubierto primero en la investigación del flame encontraron centros de comando y control super bien diseñados sin palabras que podrían identificarlo a través de las búsquedas en internet que es un centro de comando y control encontramos ya el nombre del usuario para conectarse y el password el password que fue grabado en hash ¿en cuál hash? fue grabado en el MD5 yo les quiero abrir aquí una cosa pues resulta que muchas veces utilizamos algoritmos de seguridad para proteger nuestras contraseñas este es el artículo publicado por el Network dice que los investigadores craquearon la contraseña protegida en un servidor controlado por flame y utilizado para el espionaje habla de que Dimitri yo craqueo la contraseña 17 de septiembre solamente horas después de que Symantec puso pública la solicitud de ayuda para romper y llegar a tener el acceso al control y este fue mi tweet que este hash este que es el hash del MD5 corresponde a esta contraseña 900 gauge papapapapa ellos lo publicaron yo les digo una cosa en este momento si ustedes piensan que si sus contraseñas están guardadas con el algoritmo MD5 ya lo he roto o sea yo y mis compañeros ya lo hemos roto si ustedes están guardando sus contraseñas con este algoritmo de seguridad su servidor está como decía un amigo ecuatoriano en la bosta así lo decían está muy mal o sea que le va muy mal no tienen que confiar nuevamente aquí viene la ciencia no tienen que confiar en que el proveedor dice o porque yo cumplo con el papel de esa manera yo odio las normas hizo yo odio la formación formal porque uno sale bien cuadradito o sea es como más o menos que te dijeran mira yo te voy a enseñar a ser experto en la seguridad entonces si como bueno primeramente para que no te asalten en la calle tienes que pagar impuestos con esto la policía tiene sus salarios segundo cuando salgas de la casa cierras con la llave tercero tienes que caminar por la vereda no por la calle con cumplir con estas normas estás protegido cierto o falso te van a apelar ahí aquí mismo al salir del centro de exposiciones ahí te van a apelar pues nuevamente uno no tiene que pensar como en la cajita cuadradita o sea que ah es que me enseñaron eso porque la certificación que me la tomé decía eso recuerden que el que les ataca no les va a atacar como que no es que yo les tengo que atacar por la norma ISO 27001 porque si como voy a atacarles fuera de la norma eso no es honesto eso no se puede hacer más o menos se puede comparar esto es como poner a pelear a un boxeador y otro de la lucha libre el de la lucha libre va a pelear con él como un boxeador no le va a dar patadas a lo que quiera le va a aplicar alguna llave para ahorcarlo y así la gente de la seguridad son como este boxeador como que aquí a ver todo caballero yo tengo mi software parchado antivirus estamos bien mentira los que les atacan van a atacarlo de tal manera que es que el ataque tenga éxito y en eso ninguna formación que tengan universitaria o de certificación ni sus años de experiencia van a ayudar lo que si cuenta en eso es tener un cerebro funcionando amigos si uno tiene su cerebro atrofiado está perdido en la calle muchas veces también te asaltan porque es que el cerebro anda atrofiado porque salió como dicen Chohil andaba donde no tenía que andar y por eso es que le cogieron si o no nuevamente usar cerebro lo mismo sucede en la informática no crean en estos conceptos que les venden como es que la historia de 20 años eso es todo eso no sirve para nada uno tiene que desarrollar su propio conocimiento ser capaz de detectar ataques nuevos y trabajar contra ellos esto es yo lo que les quería transmitir que como tarea número uno lleganle unos donde están si guardan sus contraseñas en Hashem con el cifrado MD5 vayan pensando en el SHA 512 como ya de antemano hay que moverse y así muchas cosas hay que aplicar algunos de ustedes se me han acercado que me dijeron que puedo hacer para mejorar la seguridad en eso en eso es que es difícil decir con una palabra porque depende de muchos factores se necesita analizar muy bien todo el entorno quien eres hasta quien eres porque dependiendo de quien eres puedes estimar que ataques tendrás pues cuando digo quien eres no quiere decir nombre apellido donde trabajas realmente para que institución trabajas pues creo que tengo unos 10 minutitos quería mostrarles algo también ayer que les mencioné recuerden que se trataba de la Deep Web yo les mencioné Deep Web en este momento es el cáncer que fue desarrollado con un interesante objetivo que de hecho Google está tratando de utilizar en este momento en los países como México para denunciar a los sicarios y los narcos porque te brinda gran anonimidad o sea que que no te van a rastrear pero resulta que el propio concepto que maneja el Deep Web ha permitido que entonces en este momento se pueda cometer crimen a gran escala ¿qué son estas cosas? si ven aquí estas son las direcciones del Deep Web están compuestas por 16 caracteres en minúsculas y dígitos con la extensión .onion si yo le doy un ping no me va a dar ningún resultado porque no son dominios que se resuelven a partir de los DNS normales se podría decir si el internet es un círculo así el Deep Web es un círculo dentro del círculo es como una red de muchas VPN de muchos proxys donde la interconexión se hace de una manera tan anónima y tan cifrada donde es que rastrear eso no puedes porque tampoco existen mecanismos de indexización ¿a qué me refiero? por ejemplo si yo quiero buscar a los criminales cibernéticos yo puedo poner algo así Cell CC ajá y digo enseguida Carter Shop ok ¿qué es esto? ah una tienda en línea de venta de tarjetas de crédito si ven que es fácil porque yo sé ya cómo funcionan los index que indexan las páginas dentro de o palabras que indexan o cómo funciona la indexización de palabras en los sitios web si pueden ver ayer alguien me escribió en Twitter ¿dónde es que están esas tiendas? pues aquí está miren qué fácil encontrarlo pero ojo si lo hacen irán a la cárcel y yo voy a investigar a ustedes porque yo trabajo en eso así que no lo hagan bueno en cambio con los sitios dentro del deep web eso no existe miren yo les voy a mostrar algo aquí una dirección de anuncios de asesinos a dinero vamos la conexión por supuesto es muy lenta porque estamos a través de no sé cuántos servidores en el mundo de aquí puede que me haya conectado a Canadá de Canadá a China de China a Rusia a Estados Unidos luego a Chile de Chile a Costa Rica a Costa Rica a Japón y no sé qué fíjense eso solución para problemas comunes somos una organización criminal formalmente soldados y mercenarios de la FFL FFL es una asociación militar de Estados Unidos bueno básicamente que dicen eso si quieres resolver problemas tú les das 20 mil dólares dividido en dos partes avance de 10 mil y luego otros 10 mil das el nombre de la víctima ciudad todas las descripciones de la cara como tiene de dos a cuatro semanas esta gente viajará al lugar donde hace falta viajar y asesinará a la persona que tú quieras te presentará fotos y tú le pagarás otros 10 mil dólares eso está en la Deep Web miren si yo cojo estas palabras por ejemplo y le meto aquí como para buscarlo este es un artículo que alguien ha copiado ya o sea de la Deep Web si ven simplemente lo había encontrado ahí está la imagen igual pero en sí esta página no es accesible de Internet no hay forma saber esta dirección al menos que sea por referencia o por un gran research Google no te va a dar estos sitios web como que no le puedes poner Deep Web a drogas en Quito o sea no te va a dar resultados esta es la situación miren también un mercado negro miren lo que uno puede comprar en el mercado negro y contra eso es donde estamos ahora luchando nuevamente porque sucede porque hay gran sensación de la impunidad y que todo es anónimo así que no confundan por favor les ruego cuando les dicen que es eso que quieren restringir Internet no se trata de restringir es como usted tiene licencia de manejar usted puede manejar donde le dé la gana a la hora que le dé la gana hasta en el auto que le dé la gana si tiene la matrícula de otro auto pero no puede cometer crimen no puede atropellar a una persona de repente decir ah es que no fui yo y este es el punto esperemos que me abra esta paginita también recuerden que tengo cinco licencias y unas camisas que ya les voy a regalar estoy muy feliz de regalarles eso porque en mi casa no sabía que hacer con ellas cuando salía esta mañana ahí decía a mi esposa mira voy a llevarlo eso y llévalo que sí vamos a ver si lo abre porque ven que es muy lenta la conexión porque estoy conectado a través de yo no sé cuántos sitios en el mundo existen hasta correos muy seguros por ejemplo existen correos que no son intervenidos por las agencias de seguridad o sea no son intervenidos por ninguna inteligencia porque operan también en otro nivel pero no les voy a decir cuáles son se van a dedicar a la maldad se van a decir ah mira vamos a hacer esto vamos a tratar de que si me abra si me abra yo les mostraré venta de droga pero todo tan abierto como que a ver aquí así te puedo vender en estas funditas de 100 gramos de 500 de un kilo esta es mi balanza digital o sea como si fuera realmente ir a mercado libre así igualito sino que todo está en la deep web tal vez me permita abrir otro enlace mientras tanto por ejemplo Carders Planet vamos a abrir o sea ah no vamos con skimmers saben que skimmer es un dispositivo que se instala en los ATMs y básicamente está entre la llanura donde ingresa su tarjeta y el usuario es un lector lamentablemente nuestros datos se graban en esta banda magnética en forma de o sea muy plano cualquier tarjeta esta de Supermax igual o sea todo aquí está grabado muy planito entonces para leer eso uno no tiene que ser ni genio es facilísimo vamos a ver si es que me abre cualquiera de estos oh muy bien entonces estamos ofreciendo dice skimmers Vincore Diebolt con flash con cámara hasta puede grabarla porque también le graba el tecladito y aquí está la situación dos mil dólares dice me das mil más depósito de 30% y están con fotos como se ven circuito eléctrico como se ven en un cajero final si se dan cuenta que no se ve nada malo aquí están aquí aquí un ejemplo real por lo pronto esa gente es de Rusia porque tomó la foto de un ATM que trabaja pues en ruso aquí le está mostrando todo y aquí pone una cosa muy interesante sorry for page look o sea perdón por por la apariencia no somos diseñadores gráficos dice o sea somos criminales ciberéticos ellos dicen eso no ah y miren black market muy bien que no les puedo lamentablemente no voy a ingresar porque van a ver mis credenciales que uso ahí pues pero esto es welcome to black market reloaded o sea como que renovado en este mercado venden todo droga cigarrillos de contrabando tarjetas de crédito robado armas puedo ir allá y decir quiero una K47 pero no de la de la producción china de Rusia ah por ser de Rusia es un poco más tanto balas puedo comprar municiones que les parece y las formas de pago bitcoin no pagas con el bitcoin pues que más decirles no yo creo que se ha dicho mucho les agradezco mucho por asistir a esta conferencia recuerden que es muy temprano hablar de crimen cibernético perdón de guerra cibernética pero ya estamos viviendo actos de espionaje y sabotaje cibernético en ese momento yo quería simplemente entregar un poquito de licencia si es que fuera posible si ok entonces vamos a regresar aquí mientras tanto alguien puso música de todo volumen ok entonces con que con que quisieran comenzar con camisetas o con esto licencias vamos con licencias bien la pregunta número uno cual fue la vulnerabilidad cual es cual es la cual es el sistema operativo más caro en cuanto a las vulnerabilidades usted perdón ios esto fue ios por favor felicitaciones de nada pregunta número dos linux no fue la respuesta correcta pregunta número dos cual era el monto máximo por la vulnerabilidad en ios usted fue ah si si porque yo también miro quien levanta primero la mano si bien cual era la aplicación eh más barata en explotar adoprir mira eso me leyó la mente ahora dije más barata ya por favor de nada pues tengo dos licencias más este que que preguntita hacer ah ya pues muy bien cual fue esto es facilísimo aquí es de velocidad en este momento cual fue el algoritmo descifrado oye 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 no no cual fue el algoritmo descifrado que yo he roto muy rápido bueno aquí ah md5 porque también había levantado antes md5 no pues la última preguntita entonces que sería hacer cual se llamaba como se llamaba aunque chuta esto es de promoción en cambio pero no importa cual como se llamaba la compañía que se dedica a la producción de software de intrusos para gobiernos como finfis muy bien felicitaciones excelente entonces ahora hay camisa saben hay un problema hay tallas XXL XXL XL XXL y dos de small o sea small yo creo que queda muy bien pues entonces yo les voy a podrán elegir cuando entonces alguien pueda cuando gane la la camisa la talla que ustedes quieran pueden tomar la pregunta entonces es ¿en qué año fue descubierto StaxNet? ah no por favor ahí atrás usted sí 2010 entonces quiere XXL ¿verdad? ah no es small bueno entonces aquí le paso ¿no? para que le pueda por favor la pregunta número dos ¿cómo se llamaba la plataforma en la cual se ha desarrollado Gauss Flame StaxNet Duco ¿cómo? ¿cómo? no, no, no no era Simmons para nada por favor ¿ah? no, tampoco porque Skada fue atacada pero plataforma de desarrollo de virus ¿ah? sí bueno, sí pero tiene nombrecito que yo lo dije ¿cuál? ah, puede no ¿cuál? no, no apete bueno, tal vez muy duro se llamaba Tilded yo lo dije pero es en inglés ok ¿en qué año fue desarrollado el el flame eso 2006? sí esto es ¿cuál? que se que sale no, sí va a quedar bien no, no creo que sea muy grande sonido 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 sí 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 pues para la camisa otra XXL la pregunta ¿quién quiere esta camisa? mira aquí fue primera no, porque es muy rápida o sea sí esto es de tener el cerebro ágil a eso me refería porque a veces uno comienza a pensar ¿qué es eso? otra ahora una de XL pues ¿qué será? ¿qué pregunta hacer? ¿cómo se llama el fundador de la compañía en la cual trabajo? ahí ¿cómo? Eugene Kaspersky por favor gracias porque ya no sé ni qué pregunta hacer siquiera ¿no? pues ¿ah? bueno ¿quieren hacer ustedes preguntas? no, no quiero ya ok pues yo no sé qué pregunta hacerles ah ya ya hay una mano pues ahí ¿no? ¿cómo? sí ¿cómo se llama el coordinador de la zona de innovación? ahí por favor sí Byron ¿y cómo es el apellido? ¿cómo? ¿está bien? sí mira felicitaciones por favor sí muchas gracias que se ha ganado él trabaja contigo ¿verdad? ah no pues hay últimas dos entonces la pregunta es ¿qué sistema operativo o distribución de qué sistema operativo repositorio fue comprometido? Ubuntu por favor de nada y finalmente pues esto es también muy fácil esto es de velocidad ya ya hay una mano ya hay otra mano ¿cuál es la respuesta? no pues miren ¿cómo se llama esta red oculta dentro de internet? ¿cómo? ¿cómo? no 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 deep web deep web ahí atrás muchas gracias yo les agradezco mucho por asistir aquí gracias gracias